Hola, soy Marveris Vargas y tengo el gusto de compartir con ustedes esta enseñanza interna cuyo tema es la no violencia. A propósito de que un 30 de enero desencarnó Mahatma Gandhi, este ser que nos dio un ejemplo a nivel mundial de no violencia. Es muy importante que hagamos nuestra revisión en cuanto a cuán violentos podemos ser en el trato hacia las personas. Existe, bueno, la violencia física, la violencia emocional, la violencia sencillamente con una mirada dura. Ya ahí estás proyectando violencia. Entonces, vamos a revisarnos. Los gritos. Imagínense la gente que se grita a su propia familia, que no tienen otra forma de comunicarse. Hay que transmutar, cambiar eso. Y eso empieza en ti. Revisándote. A través de la meditación puedes chequear dónde hay puntos de violencia en mí. ¿Para qué? Para practicar la no violencia o agencia. ¿Qué haces? Te das cuenta que le estás gritando a la persona. No tiene justificación gritar, no tiene justificación empujar, maltratar físicamente, maltratar por medios de opresión, maltratar por medios de limitación, quitándole, quitándole las cosas a otra persona. Hay tantas formas de violencia. Pero lo importante es que te des cuenta que eso es falta de amor. Entonces, revísate. Revísate y practica cada vez más la inofensividad. Que es no hacerle daño a nada, a nadie, a ninguna partícula de la vida, ni a un animal, ni un reino vegetal, tampoco a los seres humanos. Así que vamos a observar el ejemplo de Mahatma Gandhi en cuanto a la no violencia que hizo grandes transformaciones incluso para una nación. Así que tú también puedes transformar tu vida con la no violencia. Gracias. Gracias. Gracias.